La Semana Nacional de Salud de la Adolescencia es un componente que forma parte de la formación integral cuya premisa coloca en el Centro de Atención a los Menores desde los 10 hasta los 17 años. La mañana del lunes 19 iniciaron los trabajos en la Escuela Secundaria Federal número 4. Rosana López García, responsable jurisdiccional de Atención a la Salud Integral de las y los adolescentes, explicó el objetivo de la Semana Nacional de la Adolescencia 2016. El objetivo es intensificar las acciones que trabajamos todo el año con los adolescentes, pero esta semana nos vamos con todo a las escuelas, ¿verdad? Tenemos personal trabajando, ahorita como se habrán dado cuenta, pues de inicio en la General 4, sin embargo se está trabajando desde la semana pasada en la Campoy 1, la Campoy 21, se va a trabajar en la 16 de acá de la Urbi Vía del Rey, entonces son muchas actividades en diferentes escuelas. Son brigadas completas de salud, llegarán a las escuelas secundarias de Cajeme, medirán el peso y masa corporal, así como la talla y les inculcarán un estilo de vida saludable, así como la prevención de enfermedades y embarazos no deseados en las adolescentes. Con respecto al embarazo en los adolescentes, pues se sigue trabajando con esta problemática, verdad, tan fuerte que tenemos, educándolos no solamente en un método anticonceptivo, sino educándolos, como te digo, mentalmente, fortaleciendo autoestima, fortaleciendo la comunicación asertiva, que esos puntos son bien importantes y marcarles la toma de decisiones y que tengan ellos un proyecto de vida futuro. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.